¡Hola, Lías! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? Mira, a que soy más mono que cuando estoy en Minecraft. La verdad es que sí, ¿eh, Lías? Oye, estoy viendo que ahora nos encontramos en un juego de Roblox, el cual me suena bastante de haberlo visto ya... Vaya, me he muerto. Ah, por cierto, si uno de los dos muere, morimos los dos y perdemos, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Qué chulo, Nacho! Sí, este juego creo que, bueno, consiste en que tenemos que completar los niveles haciendo juego en equipo, así en resumen, me parece, ¿eh? ¡Qué bien! Pues eso se merece un reto de likes, Nacho. ¡Es verdad! ¿Cómo se ha reto? Pues es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal si todavía no lo está y tienen que dejar su me gusta rápidamente para alcanzar los 249 likes y tienen que comentar la palabra salto. Vale, perfecto. Si no lo consiguen, ¿qué ocurre? Pues que morirán así que ahora no. No, pero no te dejes. No, hombre, vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? Yo tengo fe en que podemos completarlo. A ver, podemos saltar uno encima del otro cuando sea necesario. Claro, ahora tú llegas y le das al botón. No, no llego desde aquí, creo, ¿eh? Así que llegas, hombre. Ahora sí, eso es. Sí, así que no llego. Vale, ponte tú, ponte tú que llego yo, ponte tú que llego yo. Es lo más el borde que pueda, ¿no? Exacto, efectivamente. Vale, vale. Espérate, ¿vale? ¿Ves? Ah, así es. Ya está, tío, claro. Ahora espérate que salga el puente. Y listo. ¡Upp! Muy bien. ¿Has visto? Oye, tiene pinta de que esto está guapo, ¿eh? Tiene pinta de entretenido, la verdad. Me gusta, me gusta, Elías. Mira, solo has muerto tres veces, no está mal. Oye, mira, has estado sumidos. Sí, esto está muy gracioso. Es como una trampa de esas de dedos. Es verdad, es una trampa de dedos, sí, sí, sí. Vale, tiene... No, espera, espera, espera. Vale, no, espera, tengo que ser yo, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí está, progresa. Esa es, bien. Lo vamos pillando, lo vamos pillando. Bien, 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 Elías. Qué chulada. Me gusta. La verdad, la verdad. Venga, ahora yo te tiro esto. ¡Upp! Genial. Y ahora tiramos este. ¡Upp! ¡Upp! ¡Uy! Vaya. No me lo puedo creer, Elías. Es que ha hecho una física rara, te lo prometo. Una física rara, Elías. ¿Te lo prometo? ¿Cómo de rara, Elías? No voy tan rápido, no avances tan rápido. Ahora sí. Vale, ¿ve? Muy facilito. Sí que lo tenemos controlado. Sí, pero es que yo antes me había quedado en la parte de abajo. ¿Cómo es eso posible? Me había quedado en la parte de abajo, te lo juro. Cuidado que desaparecen. ¡Ah, vaya, por Dios! Claro. ¿Vas tú, no? Entonces... Sí, voy yo. Vale, ahí está. Vale, y tienes que avanzar el otro verde, ¿no? Correcto. Vale, ahí está. Vale, espera, a ver. Vale, vale. Es fácil, es fácil. Una vez lo pillas, es fácil. Venga, perfecto. ¡Upp! Me has asustado. Me ha cambiado la cámara y digo, ¿qué ha pasado? Nada, nada, tranquilo. No llegas. Sí, sí. ¡Qué miedo, Elías! ¡Qué miedo! ¡Let's go! ¿A dónde vas? Oye, oye, no tires de mí. Ahora yo voy al primero. Vale, esto es complicado, ¿eh? ¿Qué va, qué va? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, si has sido la más fácil. Oye, la verdad es que sí, ¿no? Yo me lo esperaba más complicado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Este mola, este mola. ¿Aún se puede otro más, Nacho? Ten cuidado, anda. Avanza, avanza. Puedes avanzar dos. Bueno, tres. Esto va al ras, chavalote. Tres, tres. Avanza tres. Bueno, yo aguanto más aún. ¡Eh, que no entro! ¡Me ha pasado lo mismo! Tío, qué nervios, tío. Cuando parece que no vas a entrar. Pero este es muy sencillo también, Nacho. Sí, a ver, este tendrá su aquel, ¿no? También, como todo en esta vida. ¿Vale? Te lo has jugado mucho, ¿eh? Sí, porque soy un player, chaval. Ya veo, eres gamer, tío. Es gamer, tío. Yo también quiero ser gamer. Es que soy un prototipo de Among Us, Among Us. ¿En serio? Sí. ¿Among Us, Among Us? Sí. ¿Cómo es ese? ¿Has visto cuando te cambia la cámara? A mí me asusta. Sí, la verdad. Da como la impresión de que has perdido o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Has perdido los estribos, Nacho. ¡Los estribos! Mira, mira, mira. Parkuren en árboles. No, no creo, ¿no? No sé. Por eso estaba esperando. Muy fácil, tío. Muy facilito, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cómo es cuánto hemos hecho? Trece. ¿Sí? ¿Tiene rima? Agárramela que me crece. ¿El qué? Las patas. Las patas. Ah, venga. A ver, voy por aquí, vale. Ahora voy por aquí con cuidado. Vale, espere, que yo no he ido. No me cambies la cámara aún. Vale, ok, vale. Ok. Ok, let's go. Cuidado. ¿Ya está? Ya está, ya está. Muy sencillo, tío. Es que... Unos 20 segundos, ¿no? 21. Somos los mejores, tío. Uy, que oscuro esto, ¿no? Qué miedo. La verdad. Perfecto. ¿Habrá algo por medio? Sí, yo lo pensé. Yo lo pensé también. Vale, sube. Esto creo que... Vale, tú por arriba y yo por abajo. Pero me tienes que subir entonces. Sube. ¿Yo por arriba? Sí, y yo por abajo. Vale, y cogemos todos los puntos, ¿no? Hombre, claro, no es la idea. Vale. ¿Esa idea o qué? No sé, pregunto. A lo mejor es la idea. Ah, vale, hay que quitar el cristal. Vale. ¡Esa es! ¡Qué bien he hecho! ¡Qué bien he hecho! ¡¿A dónde vas?! ¡Ni, ni, 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 ni! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Nacho. Pero es que, claro, tenemos que ir juntos, tío. Venga, salta. Vale. Vaya. Ah, pues ya no lo podías llevar, ¿eh? No, no, tenemos que ir del tirón, Elías. Venga, el tirón. Vaya. Me quedo encima tuyo y me llevas. Sí. Mira, ya está. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Sí, eso es lo que he planeado hacer yo desde el principio. Tienes pinta, tienes pinta. Oye, esto. Vaya, me he mojado para abajo. Vale, ve tú un poco primero. Sí, pero ¿y ahora? Vale, muévete. Ahí está. Esa es, esa es, ¿vale? Vale. Uy, vaya, corcho. Mira, corcho, Liz. Ah, pero si se puede llegar bien. Sí. Vale, he activado algo. Vale, otro botón aquí, otro botón aquí. Vale, cuidado. Cuidado. Vale, ya está. Pude subir, pude subir. Soy Sans, tío, ¿lo sabías? A veces he utilizado la tipografía Sans en Microsoft Word. No, pero Sans es un personaje, es un personaje de un juego. Es un personaje de un juego llamado Undertale que dice... Dice que la noche sin ti duele. Es como que la dificultad es un poco rara, ¿no? Sí. O sea, a veces es muy difícil, es muy fácil. Claro. Este es fácil, realmente. Tiene que haber de todo, bro. ¡Ay, Dios, casi me la lías con la cámara! Tiene que haber de todo. Pues menos mal que no te la líe. Mira, aquí creo que va a haber un cañón. ¿O qué? ¡Ay! Polinesios, vaya. Saltamos literalmente a la mierda, Chau. ¿Sabes a quién me recuerdo? Me recuerdo a... ¿Sabes quién es el de... Oscar? Oscar. No sé quién es. Y Tommy Oscar... ¡Qué buenos amigos son! Tommy Oscar... ¡Más tirado, bro! ¿Cómo que te he tirado? Me rebotaste. Me rebotaste para atrás, bro. Me rebotaste. ¿Y ahora qué ha pasado? No lo sé, bro. Me rebotaste, tío. Olías, tío. ¡Ah, es que gira! ¿Claro? Pero... ¿Pero qué haces? Es que me confundo de color, tío. Tú eres el rojo. Ah, vale. Vale, vale. Vale. Cuidado, así. Uy. ¡No! ¿Qué has hecho, tío? Está bien parado. Vale, a ver, ¿lo hace uno o el otro, Nacho? Yo hago el primerito y el segundo. Venga. Venga. ¿Por qué no se puede? Porque tenemos que ser los dos, huevón. Vale. Uy, uy. Venga, va. Vale, vale, pa, 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 pa. Cuidado. ¿Qué me estás contando? Oye, ¿por qué no se cae, bro? Te lo he dicho, que está como bugado raro. Pero... Madre mía, tío. Esto va a ser complicado. Este nos está costando, tío. Le hacemos ahora la primera, Nacho. Venga. Sin miedo, ¿no? Ayuda a empujar, vamos. Vamos. Oye, pues es verdad, ¿eh? Lo hemos hecho. ¿Sabes de dónde es esa canción? Eh... ¿De Shao? Es verdad. ¿Pesao serás tú, vale? No, no. Yo he dicho Shao, no pesao. ¿Te has dicho pesao? No, he dicho Shao. Y llegas, no entres a la puerta. Vale. No entres a la puerta. Ahora. Hijo de tu madre. Te quería trolear, ¿eh? Te quería trolear. Ya si me troleas ya verás tú. Hoy va. Hoy va. Vale, totem, 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 totem. ¿Vale? ¿No sigue? Venga, venga. Vale, esto ha sido complicado. Oh, cuidado, ¿eh? Vale, espera. Cuidado, cuidado. No. Vale. Vale, cuidado, cuidado. Que hay que pillar todas, Nacho. Que no hay opción. Vale. Vale. Y ahora vuelvo para que pillemos esas. Efectivamente, efectivamente. Tienes que saltar. Vale, vale. Espera, menos. ¿Salta? Vale. No. ¿Salta? Vale. No. Vale, pues nada, ven. No, no, no. Píralos, 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 píralos. Pero que no puedo. ¿No puedes? ¿No llegas? No. Ven, que te puedo subir, que yo lo sé, que esto ya lo tengo visto. Venga, a ver. Vale, vale. ¡Ay, casi! Vamos. A la de tres, salta, espera. A la de tres, salta. Una, dos y tres. Vale, tengo unidad, tengo unidad, tengo unidad. Una, dos y tres. No, no, espera, espera. Quieto, quieto, quieto. Tótem, tótem y salta normal. Tótem y salta normal. Venga, dale. Venga. Vamos. No llego. Vale, a ver. Vente, vente. No, pero que se puede. A ver si por ahí es más fácil. No, no, pero que se puede. Sí es más fácil, hijo. Pero que se puede. ¿Es más fácil? De locos. Gracias, tío. Que no se puede. Que saltes al otro lado. Venga, vale, venga. A ver, venga, así. Muy bien, venga, así. Venga, venga. Venga, venga, ala. Venga, y el molino moliendo. Y venga, y el molino moliendo. Y el molino haciendo cosas de molinear, tío. Venga. Vale, salto, eh. Venga, venga, ahí está. Perfecto. De locos. Un momento. ¿Qué peor es esto? Más para tu derecha. Más para tu derecha. Tu derecha. Vale. Ahí, vale. Vale, a ver, a ver. Vale, vale. Vale, espérate. ¿Y si ahora te llevo hacia la piedra qué? No podrías porque yo me pongo así, pero a ver. Muy bien, muy bien. De locos. Ay, Dios. A ver, no es tan complicado. Vale, no. Vale, no, está bien, está bien. Vale, súbeme. Súbeme. Vale. ¿Qué haces, Nacho? Que no puedo subirte. Madre mía. Que no puedo subirte, bro. Es gravitacional esto. ¿Qué haces? Si me has empujado raro. Para subirte tiene que ser desde el otro lado. Vale, vale, pues lo hago yo este. Vale, pues no lo hago yo. No puede ser tan complicado. Venga, va. Poquito a poquito, venga. Va, va, va. Poco a poquito. Suave, suavecito. Una, dos. Esa es. Esa es. Esa es. Para, para. Que no llevo. Ahí está. Ahí está. Venga, perfecto. Vale. Queda uno. Vale, ahí. Vale, me lanzo. Venga, tírate. Vale. Quédate ahí a la derecha. Quédate a la derecha. Vale. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo. Ve moviéndote un poquito a la izquierda. Solo un poquito. Vale, 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 vale. Deja de pillar tanto salto porque todavía te vas a pasar. Dale, dale, dale. Me cago en todo, tío, Nacho. Si te digo dale, dale. Pero ¿qué le he dado o qué le he dado? No le has dado, no. Sí le he dado. No, no le has dado. Que sí, que le he dado. No, no. Hazme caso, que yo ya lo tengo pillado eso. Vale. Venga, vamos. Vale. El molino moliendo. Venga, tírate. Está por aquí ahora. Vale, venga. Un poco a la derecha. Vale. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Espera, eh. Cuepa. No te muevas, Nacho, por el amor de Dios. Hazme caso, tío. Quédate quieto. Que no llegas. Espérate, Nacho, que lo tengo que hacer yo. Pillando impulso, hijo. Vale, vale, vale. Pilla, pilla impulso. Vale. Ahí está, vale. Vale, venga. Muévete un poco a la izquierda. Vale. Vale, venga. Vale, 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 vale. Quédate. Te va a dar, eh. Tío, ¿por qué no pillo justo ese, macho? A ver. Ay, Dios. Vale, ahí. Vale, quédate. Vamos. Quédate. Que la noche es impidible. Bien, bien, lo tenemos. Ahora vamos a esperar, ¿no? ¿Pero qué haces, Elías? No, no sé lo que he hecho. ¿Por qué has ido para allá? No sé lo que he hecho. Venga, vamos a completar este nivel. Venga, se puede. Es nuestro archienemigo que no sé hablar, pero se puede, ¿vale? Vale, se puede, venga. Venga. Es que es complicado, ¿eh? ¿Quieres que lo haga yo, lo de tirarme abajo? Venga, si quieres que repitamos, dale. No vamos a repetir, Elías, soy pro. Vale, pues dale. Yo te pillo las indicaciones, ¿eh? Venga. Venga, va. ¿Qué hago? Venga, va. ¿Aquí, de momento? Sí, vale, vale. Bueno, en verdad, me he dado cuenta de que es que tú me estabas... Es que soy yo el que dirige, tío, como he visto. Sí, sí, sí. Entonces tengo más potencia. Es que sí, sí, sí. Vale, vale. Mira que era sencillo, Nacho. Vale. Mira que era sencillo, tío. Para, 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 para. Para no, vete tú a la izquierda. Vale, ahora vamos, vamos. Venga, 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 venga. Muy difícil, Nacho. Yo te lo dije de que era complicado, tío. Sí, sí, sí. Era complicadísimo. Hasta que no lo hice yo, tío. Hasta que no lo hice yo. Vete. Pero no sé, tío. Gitgut, tío. Vete, anda. No pasa nada, tío. A ver, hay que aprender, ¿no? Sí, sí. Hay que aprender a no ser bobo, Nacho. Mira que era sencillo, tío. Pero, compadre, eres tú que lo hiciste mal, ¿no? Sí, sí. Fatal. Lo he hecho fatal. ¿Y cómo explicas entonces que lo he hecho yo y lo he hecho bien a la primera? Nada, nada, nada. ¿Eh? ¿Cómo te lo explicas, Crack? Sí, sí. ¿Qué pasa, tío? ¿Puedes parar? ¿De qué? De subir, hijo. Que no puedo subir. Ay, Dios mío. Ya está tranquilo. Ya tienes la cámara, tío. Ay, Dios mío. No te pongas nervioso, Lía. Este tipo de juegos es para pasarlo bien. Sí, para pasarlo bien. Muy bien, bien jugado. Muy bien. Con un amigo bobo. Con un amigo bobo, Nacho. Pero cualquier bobo. Ahí dale. Porque era de sencillo. Me he dado cuenta en cuánto he estado yo arriba, hijo. Ah, claro. Ahora es porque el problema es que estaba yo arriba, ¿no? Sí, literalmente. Ahora el problema soy yo, ¿no? Sí. ¿En qué te basas? En nada. Sí, yo lo he hecho a la primera. Venga, vamos a por el último y cae de tienda. Eh, mira. Este es fácil. ¿Y yo por arriba? Hay tiempo, hay tiempo. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Ah, sí, sí, hagamos, sí, hagamos. Y ahora nos da tiempo para otro más, ¿no? Otro. Entiendo. Otro más. Otro, otro, venga, va. Ese es que el tiempo también, corre. ¿Cómo que dos nueve? Ah, no lo he visto, no lo he visto, perdón. Ahí aún no pises eso. Vale, vale, vale. Muy fácil. Fácil, venga, otro. Muy fácil. Venga, es que esto te ha chupado. Tiempo también, ¿eh? Hoy va, yo lo digo. Porque sale... Vale, esto es... ¿Qué hacer ahí? Quédate quieto. No entiendo. Claro, es esto. Ah, luz verde. Sí, exacto. Hoy va. Qué mentiras. Esto es luz verde. Yo creo que sí que hay que pisar el rojo, ¿eh? ¿O no crees? Ah, vale, vete, vete. Avanza tú. Avanza tú. ¿Eh? Creo que no sé. Vale, pero quédate. Te tienes que quedar quieto. Quédate. ¿Aquí me quedo quieto? Creo que sí. No. Vale, dale de nuevo. Yo te digo hasta dónde saltas. Siga, siga, siga. Hasta aquí. Bien. Vale, pero ¿y el rojo? ¿Para qué servirá? Compruébalo. Me tengo que quitar de pulsarlo, ¿no? No, activa el rojo. Y ahora se baja el verde. Y ahora tengo que quedarme donde estaba el verde, que sería aquí. Claro. Es complicado, ¿eh? ¿Y cómo lo hago yo? No sé. Vuelvo a cambiar el verde, a ver. Claro. Claro. Ahí está. ¿Y yo cómo paso? Ah, mío. Aquí. Ya está. Ala. Sube por arriba. Lo tienes, Elías. Lo hemos conseguido, bro. Somos muy listos. ¿Te has dado cuenta? Sí, pero me has dado rabia antes. ¿Te ha gustado este juego con el que he conseguido carrilearnos? Está chula. Sí, sí. ¿Te gustaría volver a jugarlo en otro momento? Sí, pero no contigo. ¿Y con quién lo vas a jugar? No sé. Solo, mejor. Ah, bueno. Pues nada, Elías. Pues hasta la próxima, bro. Hasta la próxima. Chao. Adiós. ¿Dónde vas? No me castigues.